Según el Secretario General del Registro Nacional de las Personas, se podría presentar una crisis en este ente, ya que aún no han recibido el desembolso por parte de la Secretaría de Finanzas, arguyendo estar trabajando con ajustes, teniendo en deuda una fuerte cantidad de identidades. El registro está entrando en una etapa crítica. El registro ya no tiene espacio, ya no se puede mover. Si Finanzas y el Congreso Nacional no hacen finalmente la aprobación de la ampliación del presupuesto, creemos que el registro va a dejar de ejecutar algunas acciones importantes para el proceso electoral. Según el titular de la Secretaría de Finanzas, el desembolso está disponible, dando paso a realizar todos los trámites que corresponden al Registro Nacional, antes, durante y después del Comisión Electoral. Totalmente falso. El Registro Nacional de las Personas ha recibido en el gobierno del presidente Hernández alrededor de 1.780 millones de lempiras, así que estoy seguro que cualquier autoridad con esa cantidad de recursos puede solventar los problemas. El ministro de Finanzas conoce la situación del registro, sabe cuál es el problema en que metió al Registro Nacional de las Personas el año pasado cuando no ejecutó, no le permitió al Registro ejecutar el presupuesto que había aprobado el Congreso Nacional. Y con los fondos que le habían asignado al Registro este año, obligaron al Registro a pagar las deudas del año pasado, de tal forma que no hay dinero disponible en el presupuesto y no es cierto que nos hayan dado dinero para financiar las elecciones de 2017. Para el subdirector técnico, estas acciones por parte de la Secretaría de Finanzas solo fueron propuestas, que a la fecha no tienen una respuesta, situación que agrava las próximas elecciones. Todo está debidamente justificado, le expusimos al centavo en que se va a gastar todo este presupuesto. En el presupuesto que se espera ser aprobado por el Poder Legislativo, está contemplado la imprensión de un millón de tarjetas de identidad, situación que a menos de 80 días de las elecciones no se ha realizado. Según autoridades técnicas, este proceso tarda de tres a cuatro meses. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez les informó Josué Varela.